Salud 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 como cantita y que vive de limón tampoco me explico como salvaje pero nada más lloré ellos dicen siempre que soy un perito que no soy derecho es que tienen envidia pero yo llevo un pelo en pecho me gusta el güey que me gusta el tamán que era buena mujer le gusta la barra con mi guitarra con mujeres no soy un bañante no soy traficante soy un estudiante y también cantante y además soy un buen amante me gusta el güey que me gusta el tamán que era buena mujer me gusta la barra con mi guitarra pero con mujeres no soy bañante no soy traficante soy un estudiante y también cantante y además soy un buen amante y también cantante y además soy un buen amante mi señor yo soy un buen amante como un dueño